La conocí en la taberna La conocí en la taberna Si tú me esperas volveré No ha vuelto por la taberna por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y aquí suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va Porque le enseñe mi anillo Pues una promesa rota es ya La historia de un compromiso Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella Si tú me esperas volveré ¡Gracias! 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 ¡Volveré! 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 ¡Porque te quiero! ¡Hasta tu muerto! ¡Volveré! 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 ¡Serás mi estrella! Si tú me esperas ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Me voy! ¡Uh! ¡Volveré! 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 ¡Porque te quiero! ¡Hasta tu muerto! ¡Volveré! 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 Gracias.